¿Por qué no va a la cárcel? Yo me quejo, me llamo Roberto Aguilar García, mi señora se queja por todo y que nada más que viva la liga. Mi nombre es Flor Vadilla y yo me quejo de la clínica Marcial Fallas porque el doctor le manda una cita a uno para seis meses y se la ponen para un año después. Gracias. Buenos días. Yo me quejo de Rite que por qué lleva su carro uno y por un punto lo regrese en las calles tan malas. Buenas, me quejo del fútbol tan malo que hay en Costa Rica, empezando por esa prisa que no le pudo ganar a San Carlos y que pretendían llegar a la final a ganarle la liga. Yo quisiera hacer énfasis en la estación del Pacífico y en la estación del Atlántico. Que el Incofer debería tener un poco de conciencia en pintar por lo menos la tapia del Pacífico que da vergüenza. El edificio por dentro da vergüenza que solo un baño tenga. Esos ferrocarriles que están en exposición da vergüenza que no tengan un techo que los proteja o por lo menos alguien que los restaure. Si es la estación del Atlántico, da una vergüenza que la madera está ya toda podría que pongan, porque hay bastante campo adentro para que pongan una soda, una venta, un souvenir de maquinitas, objetos o una soda o lo que sea. Hola, mi nombre es Mauricio Abarque. Quiero quejarme del INAH que desde octubre del año pasado hice unas pruebas para obtener un certificado o un título y hasta ahora no me lo han podido dar. No he podido conseguir trabajo. Gracias. Sí, hola. Mi nombre es Jairo Durán y soy de Siquibres. Y quiero quejarme de que el gobierno de Costa Rica para abrir una iglesia pone un montón de trabas, pero para abrir las cantinas lo hacen con la mayor facilidad. Por eso me quejo de eso, porque realmente a Dios se le debe dar el primer lugar para que sigamos siendo un país bendecido. Dios les bendiga. Gracias. Yo me quiero quejar de todos los irresponsables que andan en carretera, que después dejan a la familia sufriendo, como en el caso mío, que mataron a mi esposo en un accidente, un trailero irresponsable. Agarramos aquí. Ok. Bueno, mi nombre es Daniel Verena Salas Villalobos y yo me quejo de heredia. Que cómo es posible que lo tuve en bandeja y lo dejó ir. Y a los sapricistas, que no se coman el chancho sin matarlo. Gracias. Buenas tardes. Yo me quiero quejar de la municipalidad de Coronado, que se apoderó de todo Coronado y no hay donde parquear carros. Me quejo de los diputados de Liberación Nacional, que no permiten a esta democracia funcionar, carajo. Me llamo Mayra Ugate. Me quejo de los políticos en Costa Rica. No son serios, nada serio. Todo es un juego hoy en día. Estamos desilusionados. Gracias. Me quejo de la situación tan terrible que está. Que dicen una cosa y dicen otra. Que van a arreglar esto y van a arreglar esto. Y no arreglan nada. Lo que hacen además es hundir. Y la verdad es que ya esto es insoportable como está. Porque solo los grandes tienen derecho de vivir. Nosotros los pobres no. Bueno, mi nombre es Alexandre Rojas y me quejo otra vez que hoy en día aquí hay tantos ruedos en Costa Rica encerrados. Y nosotros mismos lo mantenemos con nuestros impuestos que pagamos. Pónganos a trabajar porque se ganen lo que se comen. Mi queja es que, por favor, que todos los ciudadanos seamos más aseados. Porque todo Costa Rica huele a puros miedos y hasta mierda. Bueno, sí, me quejo de que deberíamos de ser conscientes y mantener el país más limpio y aseado. Gracias. Me llamo Leticia Soto. Yo me quejo contra la caja del seguro porque me niegan la pensión y es un derecho adquirido. Este, porque tengo siete casas de alquiler, me niegan la pensión. Pero si fuera el presidente de la República, sí, ¿verdad? Ok, gracias. Yo me quejo de mis hermanas. Que no suben arriba a visitarme, pero que las quiero mucho. Me quejo de los jugadores y el entrenador del equipo herediano. Le regalaron prácticamente la final a la Liga Deportiva de la Juelense. ¡Malo! Buenos días. Mi nombre es María. Me quejo de que donde yo vivo, de Cariari para adentro, hay una bananera que el puente, de que lo están arreglando, nunca lo arreglaron y no sirve. Y uno tiene que estarse bajando de un bus a otro y a veces las cosas se las roban. ¡Malo! Buenas, este, yo me vengo a quedar de la clínica Marcial Fallos, porque a veces uno va por un dolor de estómago, porque de verdad se siente mal y lo dejan hasta seis, ocho, nueve horas para que le pongan puscapina y le manden lo mismo de siempre. ¡Estoy harta! Bueno, yo me he quedado con la tía, con Madren ahí, de un saludo de pollo, de que solo se apóten a ver. Y cuando me levanta el toro, ni siquiera ahí se... Por decirlo el pollo ahí, que lo levanta el toro, y otra cajita ahí para el equipo de Zapriza, que manda huevo, que lo dejaron ganar. Bueno, mi nombre es Marco, yo me quiero quejar que... de que los diputados están a dar un poco de harina y a la gente pobre no les suben los salarios. Digamos, la basura, ellos no tienen harina para ni limpar la basura, la madre. Está todo carísimo. Bueno. Buenas. Buenas. Yo me quejo de las calles de Guapines, de los autos, que están muy malas y no hacen nada. Hola. Yo me quejo de un hijo, mi hijo mayor, que acaba de llegar de Europa y ni siquiera me ha ido a visitar. Gracias, hijo. Mi nombre es Alejandra y yo me quiero quejar de los hombres que andan dejando a los hijos regados y después, cuando las mujeres los van a buscar para que les ayuden, se niegan a ayudarlos y después destilen que los meten a la cárcel. Primero que todo, bendiciones para mi madre, sabiendo de que estoy bien, que estoy respirando. Y todo. Y yo me quejo nada más de algo que tal vez a muchos les va a hacer gracia. Yo me quejo de Johnny Araya, de que ha metido a la municipalidad y que le anda botando el alcohol a todos los... a todos los indigentes, como en mi persona. Que soy un indigente que ando en la calle, desgraciadamente, de eso yo me quejo. Dios los bendiga. La cara en el cárcel aquí. Usted va a la cárcel. Eso ahí. Pero si me dan y... Bueno, nosotros nos queremos quejar del colegio porque es muy injusto que nos dejen trabajo y estando en exámenes. Sí, y me quejo de María que juega mucho de IVA y ella sabe quién es. Diga tu nombre y el... Yo vivo donde está toda la chusma. La León 13. Ah, ok. ¿Y su queja es? Y mi queja es que se las quieren dar y no son nada. ¿Quiénes? Hombre, todas esas. ¿Quiénes? ¿Los vecinos? Esas de unas vecinas que tengo yo creídas. Ah, ok. Entonces, se las quieren dar de que son de altos culazos y no son nada. Ah, ok. Un Blob. Un Blob. Un Blob.